Hola amigos, ¿cómo están? ¿Cómo están, tíos? Bueno amigos, hoy estamos en otra dinámica similar a la anterior Solo que en esta, el que gana tiene que mandar cualquier foto que quiera A cualquier contacto, a cualquier red social del otro Vamos a hacer uno versus uno de cualquier cosa Ya sea el teto O Mario Party ¿Van a ver cómo fue de ganar a Chris? ¿Qué es eso? ¡Hijo de p***! ¡Hala! ¡Cómo atapá, foro rápido! Dale, dale, atrévete, nene Dale, atrévete ¡Asomate! ¿Tienes una suerte, amigo? ¡Gana! Entonces amigos, como ustedes pueden saber Ahora yo tengo el poder de que puedo mandarle cualquier foto Que a mí se me cante el c*** a cualquier red social del Colorado Vamos a ver, ¿a quién quiere enviarlo? No way ¿Qué quieres enviar? Un momento, que le voy a enviar algo al de que eres Mientras ya aún estaba comiendo Yo estaba acá en la computadora con el Photoshop Haciendo memes de m*** Me voy a enviar este Yo creo que me va a dejar de seguir después de esto Si me deja de seguir, me vas a sufrir, eh Siguiente minijuego Te odio Dale sin pausa al martillo para reducir de tamaño el Pocky Eso es de spamear, es buenísimo ¿Spamear así como enfermo? Voy a hacer 7 clics 3, 1, 2, 1 ¿Por qué se traba? A tu casa ¿Cómo? A tu casa ¿Pero por qué no lo hacía? A tu casa No le pegaba La p*** Madre No podemos Va, va Ya me acuerdo con qué jugué yo Ahora veo que tiene un mando Que tiene un botón especial para cliquear, viste I'm ready, Chris Eso es mi mando de verdad Se me chipoteó el dedo A la p*** ¿Le mostraste a cómo lo haces? Es una técnica muy gorda O sea, muy de gordo La gente normal hace esto Yo de gordo Hijo de p*** Voy a ver lo que tengo como imágenes primero Ok Es que tengo una carta de memes ¿Por qué tiene eso? Es una foto del Akinator Miran, chicos Esta foto El Akinator tomó esta foto mía ¿Por qué? A una que no tengo Hostia, es buena, eh Enviar a alguien que no tenga tanta confianza Le voy a dar al Capón Al Capón no me importa Bueno, entonces La fototeta se la va a enviar al Capón, eh, amigos ¿Qué te parecen mis tetas? No sé ustedes cómo lo ven, wey Instagram del Minito ¿Qué tal, eh? Yo creo que sí, wey Tendré el pelo largo Como para jalarlo así, wey Todo eso se come al Rich El Shadon Qué madre, wey Nada Me ha sido una pinche archatón Entre ese wey Rubik Y el Shadon Miran Oh Sí, el rastro de la línea Con el lápiz Y se te reviento Hay que seguir el rastro de la línea El tuyo está todo en la línea Qué gordo Uh, está igualado, eh Uh, a tu casa Iba a gritar, pero no puedo Vas a un poco a ver los contactos que tiene Chris ahí Acá que yo ando, lo tengo Envió esta foto a alguien y digo Hola mamá, es mi novia Mi novia Chris Marina La voy a traer de España a Argentina Demuestro lo que le envió a mi mamá Y mi mamá cuando vea esa foto dirá Uy, pero a esta chica le pasó algo O tiene algún problemita ¿Por qué tiene la cara así como de asustada? A toda pastilla Conduce tu autodeslizador Hasta la línea de meta tan rápido como puedas Pero cuidado con los erinchos Vale, me gusta, me gusta ¿Qué es? ¿A quién le vas a enviar ahora foto? Bueno chicos, aquí hay gente Entre Oscar y la hermana de Chris Envió una foto de Farfa que diga Mi amigo te quiere conocer Es buena, eh Imagina que dice Bueno, dale Oye, Caro Mi amigo te quiere conocer, eh De nada Farfa, de nada Aquí está Para los bros Oh, Chris, ¿qué pasa? Sí, sí Oh, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Oh, oh No, Wario Wario La co... De tu madre, Wario ¡Quiero! Pega tu teclado ¿Por qué tienes esto? ¿Ah, sí? Vale, le digo eso a una amiguita Ahí está ¿A mí ya puedo? Chicos, miren lo que le envía a mí ¿Qué va a pensar? Oh, ¿tienes una respuesta? ¡Venía! Dijo ¿Cómo? No, pero tienes ventaja Oh, voy a por ti Voy a por ti Estoy aprendiendo Le he ganado Al final Vale, vale Lo hacemos, Pedro Le responde a mí Yo Tu curito, bebé Muy random, amigo It's a me ¡Ah! Oh, te vi una patada en el aire ¿Qué le vas a enviar? ¿Esto? ¿Por qué descargué esa foto de mierda? La descargué para usarla yo No sé quién es esa chica Pero... Es una con la que me hablaba hace muchísimo ¿Cómo ligar con Shauna y Chris? Es buenísimo este juego Uff O sea, tengo buen timing No Ok Y... Tres ¡Tú! Oh No No puedo ganar nada ¿Por qué? Vale No te salvaste y ahí ya No 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 Toma Chris Toma Mi teléfono ¿No? A ver, vamos a buscar en Google Baño Diarrea No 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 ¡Andooo! Me pongo nervioso ¿Qué es? ¡No! ¡No! ¡Es la última! ¿Qué crees? ¿Qué pasa? Lo odio, lo odio profundamente Oh, una foto así de tu hermana Mi hermana te quiere conocer Uuuu, está bien, eh Se llama Cybergun Se lo va a creer Oh, sí, sí, sí Se lo va a creer 100% Habla Enviado Chicos, Cybergun Yo con ese Cybergun ¿Vas a ver el mensaje? O sea, como... ¿Qué te crees? ¿Que esto es un juego? Sí ¡Hijo put! ¡Uuu! ¡Esto no es un juego! ¡Shh! ¡Más no, hijo put! ¡Uuu! ¡Ah! ¿Se pelea así? ¡Ah! ¡Ah! O sea ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡Ah! 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 ¿Qué me hace decir? A ver, amigos Lo que hacemos estamos Hicen muchos... Muchos Shadowns Fumando por... ¿Vos decís que si le envío esto al grupo de tu familia algún tío se lo cree? A mi abuela ¿A tu abuela? Ahí le envié la foto Le pegué el texto ahí Se ve que le dije Si me respondes estoy jodido Creo que ha concluido este video, amigos Espero que les haya gustado Esta dinámica Gracias por ver el video Espero que te haya gustado Pronto 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 gano aún más A Cris en Mario Party Ha sido muy divertido Chupola, chupola, chupola Chupola, chupola Chupola, chupola Chupola, chupola Chupola, chupola Chupola, chupola Chupola, 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 chupola Chupola, 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 chupola ¡Gracias!